La gana Smith, corre a Aguada, larga ya, vino para la posición de Demian, quedó solo Curtis a Smith, golazo, golazo, golazo de Aguada, todos la tocan, que golazo. Esta es la anterior que lo inicia Smith en el contraataque y lo termina él, se la prestaron, se la regalaron y el golazo norteamericano.